Se va a crear un organismo público descentralizado, que es una empresa, prácticamente una empresa del Estado, para que se lleve a cabo todas las tareas de la explotación de litio. ¿Y por qué el presidente decide vincularlo al sector energético? Porque el litio, que es un mineral estratégico, es utilizado precisamente, sobre todo, para la fabricación de baterías para acumular electricidad. Y es en la Secretaría de Energía donde existe la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética. Ahí se va a coordinar esta empresa de Litio para México con la Subsecretaría de Transición Energética y de Planeación. Entonces, el litio entra también en lo que es Transición Energética y Planeación. ¿Cómo vamos a ir explotando, explorando, cómo se va a ir caminando para poder desarrollar esta empresa? Esta empresa se va a conformar, tal como Pemex o como CFE, va a tener un concepto de administración, donde el presidente o la presidenta del Consejo de Administración va a ser la Secretaría de Energía. Y aparte van a estar integrantes del Gobierno de México, está el secretario o la Secretaría de Medio Ambiente, de Economía, de Gobernación y de Hacienda. Así como va a haber un director general. Ese director general va a ser nombrado por el presidente de la República, de acuerdo a un perfil que también ya se establece ahora en el propio decreto. Se establece el perfil del director. Nosotros queremos que sea un especialista, un geólogo, una persona especialista que tenga conocimiento de esto y de la administración. Y la propia Secretaría de Energía se va a coordinar con la subsecretaría de Transición Energética. De ahí va a empezar a formar. Eso está muy interesante. Tiene un organigrama, una estructura de inicio pequeña. Tiene una dirección de explotación, una dirección de investigación, exploración, explotación, de vinculación, de transformación. Tiene una estructura pequeña que incluso en este momento dentro de la subsecretaría de Transición Energética tenemos ahí las plazas disponibles, direcciones disponibles. Esto para no generar una gran burocracia en una empresa que están haciendo, sino será justamente de plazas que tenemos ya en la subsecretaría de Transición Energética que se va a ir nutriendo esta empresa para que la Secretaría de Energía le ceda recursos humanos y recursos estructurales a esta empresa de inicio. Por eso también el Servicio Geológico Nacional queda establecido para coadyuvar con Litio para México porque el Servicio Geológico Nacional es el que tiene más o menos mapeado dónde están las posibles reservas de litio y aquellas nuevas que puedan generarse. Entonces estamos utilizando todos los recursos tecnológicos que tenemos a la mano.